Build it back better Build back better Building back better Build back better My plan to build back better ¡Qué casualidad, jefe! ¿A todos les ocurrió la misma frase? Build back better ¿Reconstruir mejor? Y más encima, que justo lo hayan grabado mientras la decían, mira No, sí, es la casualidad de la vida ¿Qué es el plan build back better? En español, el plan Reconstruir Mejor Como se detalla en la página oficial de la Casa Blanca Este es un plan legislativo Propuesto por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden Antes de su investidura Fue concebido para financiar medidas Que contrarrestaran los efectos de la crisis sanitaria Impulsar la recuperación económica del país E invertir en nueva infraestructura y tecnologías limpias Muchos lo llaman el nuevo New Deal Desarrollado por la nación más poderosa del mundo Para reactivar la economía tras la gran depresión de 1929 Y en línea con Estados Unidos Numerosos líderes mundiales Han empezado a apuñar este término Build back better ¿Hasta el secretario general de la ONU está metido en esto? Si no, no, se mandan solo los países No, 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 de arriba viene la cosa Jefe, de nuevo con lo mismo Pero si da material, ¿qué quieres? No, yo no creo, jefe, no creo, no creo Por mucho material, no creo Pero, ¿dónde y cuándo surge el concepto build back better? Reconstruir mejor Hay que remontarse al año 2015 en Japón El marco de Sendai es un documento internacional Adoptado por países miembros de la ONU ese año Durante la Conferencia Mundial sobre Reducción de Riesgo de Desastres Celebrada justamente en Sendai, ciudad del país nipón Y aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas Preparing communities to respond to disasters Is key to saving lives Building back better after disasters Is also vital to prevent creating new risks Together we can build a safer world Parece que tenía razón, jefe, y esto viene de la ONU, ¿verdad? Así te dije antes O nos estaremos complicando, buscando, y esto será pura casualidad Y es el mismo Antonio Guterres, secretario general de la ONU Quien nos habla explícitamente de cómo ejecutar este build back better Este reconstruir mejor Para que tenga los efectos deseados Escuchemos cuáles son las prioridades para guiar este plan Four sets of priorities can guide the response to build back better And achieve the sustainable development goals Ah, tenía razón, padre, esto está ligado al objetivo de desarrollo sostenible A la agenda 2030 de la ONU Oye, pero si te dije si van por paso A ver, primero First, immediate measures to slow the spread of the disease and conflict And meet the urgent needs of the most vulnerable No, jefe, por Dios, qué buena que es esta gente Hacerse cargo de los más vulnerables Ya, ya, oye, segundo Segundo Second, we must deepen efforts to address inequalities by investing in universal health and education, social protection floors and technology Ah, no, y más encima quieren terminar con la desigualdad, invertir en educación y en salud universal cósmica No, ya, 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 sigamos Tercero Third, boosting the economic recovery through reimagining the region's economic model in favor of more diversified green economies And that means creating decent sustainable jobs Introducing progressive taxation measures Ending fossil fuel subsidies And taking greater account of climate risks Ah, no Oh, no Oh, no ¿Y cómo vi, jefe? Cuarto, cuarto ya, güey, cuarto First, now is the moment to prioritize human rights, ensure a vibrant societal society and free media and create more accountable institutions that will increase citizens' trust and strengthen the social contract Los jefes con lo del contrato social vamos en Chile ya avanzando Eh, avanzando, avanzando en una forma de decir, yo creo, más retrocediendo, pero Pero, pero vamos, vamos para allá Es que este plan Build Back Better también es otra forma de entender el gran reseteo Ese que plantea Klaus Schwab en el Foro Económico Mundial Some would say to build back better, we would say to really have a great reset Pero esta es una cruzada que requiere del apoyo ciudadano para que pueda masificarse Para esto, incluso, se lanzan videos publicitarios para ir generando esta aceptación en la sociedad Sí, porque, como te lo dicen desde Davos La crisis sanitaria ha presentado la rara oportunidad de resetear nuestro mundo Haciendo la sociedad más justa y verde Y usando el poder de la innovación para el bien ¿Te nos unirás en el gran reseteo? ¿Sabes qué jefe? Yo estoy bien así como estoy No quiero resetear nada Yo comanillo el dedo a la crisis sanitaria para reconstruir mejor Ya te lo decía la ONU en el 2015 Pero, ¿sabes qué jefe? Ahora yo pienso Menos mal que tenemos gente buena como Schwab y compañía para resetear No, 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 así no se dice Hay otro término que suena mejor Para reconstruir mejor Build back better Build back better Build it back better Build back better Building back better Build back better Unprecedented opportunity To rethink And reset the ways in which we live This pandemic has provided an opportunity for a reset All elements of the great reset are fundamental to building the future we need And reset the ways in which we live Valde iron operating You Continue